Bueno, pues mirad el cacho de coche que hemos cogido, eh, para las rutitas en Marruecos A que mola, eh Pues este coche no es Es este coche Un Fiat Doblo que, oye, también tiene su cosita Funciona muy bien, ¿segura que sí, Miguel? Buenos días, David Pues nena, este es el puto antro de mi Dormiendo en una cama así muy chulo Bien, bien, todo bien Todo bien Las ventilaciones son jolidas Una poco los texas, venga A ver, mira que el librito más guapo nos hemos hecho Tengo esas especies Qué chulo El David, ¿cómo se le ocurra? El David, ¿qué se llama? ¿Cantilácterus? ¿Subespecie? ¿Subespecie? La Cantilácterus es M. ¿SP? Independiente de identificar ¿Cuál que eres tú? Pardalis Pardalis, ¿no? Yo creo que también Seguramente, ¿segura? No, esto no nos vas a bichar, claro Pardalis Madre mía Madre mía A tomar por culo el camión A tomar por culo Es que van tan cargados Estilo es brujoso No, 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 no No, no, no Es increíble esta vegetación Increíble, precioso Mira por esta esquina Que bonito El Bulan, que bonito Venga corre Corre ya tu huequecito, ala Adiós Precioso Un sapito precioso Que bonito Madre mía Que bonito Este es Bulengueri Sapo verde africano Precioso Que bonito Este es Bulengueri Sapo verde africano Precioso Precioso Aquí vemos el Cactus Marroquí Si te acercamos Vemos este animal Precioso 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 animal Precioso 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 Moradito Te parece que la han pintado Que cosa más bonita Que llevamos ya 14 especies el primer día O algo así Que bien Nacho Que bichos más bonitos Como mola Marruecos Sclerophis Sclerophis Mauritanicus Muy clarito Hay aves en el agua Vamos a quitarle de la carretera ¿Verdad? Vamos a apartarle de la carretera Y le dejamos por ahí Erizote Erizo marroquí que hemos visto Estaba aquí en la carretera Así que vamos a sacarle de ella Para que no le atropellen al pobre Y veis que está en posición defensiva Y es una bola de De pelo Básicamente Es que no Saca aquí un poquito la La este Pobrecito Vamos a intentar Quitarle las garrapatas Que tiene Como veis Las garrapatas con unas pinzas Veis con unas pinzas Aquí están Pobrecito Tiene 4 aquí Bueno tendrá 5 Tendrá más Se las quitamos Y le devolvemos a la A su A su sitio Así que nada Vamos por ello Bueno bueno lo que tenemos aquí Vamos a ver Miguel me ayudas a meterme El guante Más fuerte Mira Mira Coge el otro gancho El otro La otra pinza Vamos a ver que tenemos aquí Para que lo veáis Cuidado 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 Quidado Coge la Coge la Coge la de la cabeza A ver Por aquí Está más o menos tranquilo Joder, qué bonita Qué bonita, tío Qué bonita Joder, qué bonita, tío Esto es el premio de hoy, eh Sí, sí, tranquilo El primer día, sí, sí Hostia, qué bonita Es impresionante Tranquilo Pues veis Tienes que quitar un momento El chufalato Así Cuida, cuida Aquí Muy, 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 muy bonita Vamos a apartarla de la carretera Y bueno, aquí vemos otra atropellada Qué pena Además, le han atropellado esta noche, eh Parece Esta tarde Está reciente, tío Sí Qué pena, tío Mira, mira, mira qué carne Con lo bonita que es, tío Mira Es que está, está reciente, tío Está caliente el suelo ¿Qué, no queréis ver los colpeños? Está reciente, tío Qué pena Ten cuidado tocarle a la cabeza de todas formas Hay un mochuelo ahí ¿En serio? Sí Bueno Ah, sí, lo vi Hay un mochuelo ahí Lo vi, lo vi Nada, sigue, lo vi Sigue Lo que pasa Sí Un macho ¿Qué, no queréis coger las botellas de agua y vamos? No, 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 ya lo estuvimos viendo Qué bonito Qué cosa mou Qué cosa mou Es una colobra de force, pues nada, atropellada, es una colobra muy muy bonita, muy delgada, no suele ser muy grande, para que no veáis, está teniendo gallita, y nada, aquí está, en este camino, quedó polo, divina, que se la va a hacer, seguimos. A ver, cuidado, a ver, échala aquí, guau, que putada, es una, es una, es una, es una, tía de madre, qué bonita, bueno, a ver si esta noche podemos verla, joder. Estoy harto de ver bichas muertas. Tres, ya, eh. Yepa, niño, yepa, chico, chico, yepa. Hemos pinchado un poquito. Lo hacemos nosotras. Vamos a... Claro, claro, lo hacemos nosotros. Y nada, hemos pinchado, aquí estando gallegos intentando quitar la rueda, aquí están las maletas, y aquí están los gallegos. La gente es majísima, y no se echa el cable. Es de lo que se trata, gente súper magia. Han parado de construir, que estaban aquí haciendo el edificio este para ayudarnos. La hostia, en fin. Un poquito de viento, por favor. Bueno, a ver, pues esta es la típica multa, 300 euritos. Aquí lo pone bien claro, por no llevar puesto el cinturón de seguridad. Y aquí la firma. Pues a la murrica. Bueno, no te... Desembocadura del Draa, llena de flujo de caña, pero bueno, aquí estamos. Un androctonus, un escorpión negro norteafricano del género androctonus, este bicho te puede matar. Este bicho es muy peligroso y aquí en África causa miles y miles y miles de hospitalizaciones al año y muchas muertes. Así que cuidadito con este fiera. Vamos a dejarle tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. Y con el maldicuado nueve, ¿no? Las calcines. Pues aquí le tenemos. Camaleón. Camaleón norteafricano. Hermanito del español. Super guapo. Flipante. Este no da astilus precioso. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Las dunas moviéndose. Me han jodido el vídeo, pero bueno, no pasa nada. Las dunas moviéndose. Es que es culpa de los gilipollas esto. Claro. Bueno, estamos aquí en el Parque Nacional de Kefinis en Casietta Arfaya y no nos esperábamos que fuera a haber tormentado. Un saludo de milagracies. Un saludo de milagracies. ¡Jajaja! Tareto la maubitánica del principio, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!